Al faltar solamente dos horas para que concluyera el plazo, la secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presentó su declaración patrimonial y de intereses, misma que el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió presentar a todos sus colaboradores. De acuerdo a lo que consigna la página de Claranet, la encargada de la política interna señaló que tiene ingresos mensuales netos por 348.661 pesos, 120.583 pesos que percibe por su actual cargo y tiene otros ingresos por 228.078 pesos. Dicha declaración señala que la egresada de la carrera de derecho por la UNAM, en el rubro de datos patrimoniales y bienes inmuebles, declaró contar con un terreno de 380.000 metros cuadrados, el cual adquirió el 7 de diciembre de 1992 por un monto de 90 millones de pesos, viejos pesos, de esa época. También tiene un departamento de 318 metros cuadrados, que compró de contado, el 2 de septiembre de 2004, por 2.711.961 pesos. No obstante, Sánchez Cordero no proporcionó información de vehículos a su nombre, de bienes inmuebles a su nombre, ni datos de adeudos a su nombre, su nombre.